Si continúa el reclamo de los padres de esta escuela que es la Emilio Cofré, ahí lo vemos aquí en el departamento de Luján de Cuyo. Aquí concurren chicos de primaria en la mañana y también en la tarde. ¿Qué es lo que pasó? La semana pasada la DGE suspendió las clases porque en principio más de 100 chicos, se hablaba de 103 chicos, presentaban síntomas compatibles con algún tipo de intoxicación que tiene que ver, podía tener con lo respiratorio o también con lo gastrointestinal. A partir de eso entonces se hizo un análisis del agua. Supuestamente se creía que el problema estaba solucionado porque de hecho se ha hecho una desinfección en el colegio. Sin embargo, hoy nuevamente los padres llegaron acá a la puerta y están pidiendo la suspensión de las clases. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo va? ¿Cuál es la situación ahora en el colegio? Y ahora lo que estamos esperando es que nos digan cuál ha sido el resultado del agua y después de eso, a ver, que nos intenten explicar cómo esto va a seguir porque hay algo que nos preocupa muchísimo en el tema de la escuela que es la limpieza. Hemos visto de que no se está cumpliendo lo que se había pactado la semana pasada y que la escuela está sucia. ¿Qué es lo que vieron? ¿Ustedes pudieron ingresar al edificio? Éramos más padres, pero bueno, entraron tres padres y ahí en las fotos está reflejado el tema de los inodoros, el patio. Se sacó una muestra de agua, salió con arañas. ¿Con arañas el agua? El agua, el agua. ¿Qué color tenía? Mirá, estaba en una botella de plástico. No se podía notar bien a lo mejor el color del agua, pero se notaba. ¿De dónde sacaron esta que están acá? Porque con esta botella de agua, ¿de dónde sacaron esa agua? Entraron, ajá, de una cisterna. El tema es que, bueno, se pide eso, o sea, más claridad en las cosas y que alguien se haga responsable porque siguen habiendo contagios. O sea, son muy pocos los chicos que están viniendo a la escuela y aparte de eso, estamos cansados. Lo hemos pasado realmente muy mal con esta situación. A ver, acá se sumó otra mamá también al reclamo. Nosotras estuvimos viendo que en el 2016 era el mismo reclamo de los baños, de la limpieza, de la infraestructura. Yo estuve el día jueves en esta escuela en una reunión en donde estaba el señor Miguel Gil, como representante de la DGE, estaba supervisión, estaban los directivos de la escuela y nos prometieron muchas cosas, como por ejemplo la limpieza del tanque, que eso lo tendrían que haber hecho el día viernes. Lo vinieron a hacer ayer en frente nuestro y nos dimos cuenta que la tapa era una caja de cartón, que en la foto se ve reflejada ahí cuando la sacan los chicos de desinfección. Esa es la caja de cartón. Es una vergüenza que el establecimiento público en donde vienen niños tenga una tapa como esa y no me quiero imaginar la suciedad con la que se tienen que haber encontrado ellos. Ayer nosotros, el día jueves, nos prometieron la limpieza de tanque, la desinfección, la limpieza rigurosa con los celadores, pidiéndole a los celadores que mantengan la limpieza rigurosa. En el fin de semana nos enteramos que hubieron varios celadores que se enfermaron, que han tenido recaídas por todo este mismo de que la limpieza no es la adecuada. Me acompañas a este lugar y mientras tanto seguimos hablando. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, supuestamente, por lo que figura acá en los comunicados, se hizo la desinfección, la limpieza de tanque. Esta es la de ayer que vos hablabas. Esta es la de ayer, pero así todo, abrieron la escuela igual y la limpieza de tanque la hicieron con niños adentro, porque habían tres o cuatro niños por grado y no les importó que hubieran niños adentro. Hicieron igual la limpieza dejando a los niños en los baños sin agua. Por ejemplo, acá tenemos un sello, por ejemplo, de un técnico matriculado que a nosotros nos garantiza y nos da seguridad de que la desinfección la hizo alguien que sabe. Pero en la otra nota... Acá hay otra, sí. Esta es otra desinfección. Claro, esta es la desinfección que supuestamente viene de la municipalidad. Es lo que nos dijeron nosotros el día viernes. Pero como ustedes pueden ver acá, tiene la firma de una persona y que nosotros no tienen un sello que avale que ha venido la municipalidad ni un sello que avale que es matriculado para hacer eso. Han hecho la desinfección, supuestamente, digamos, está corroborado porque, digamos, están los certificados. ¿Ustedes qué más necesitan? Igual la escuela continúa en condiciones malas en cuanto a la limpieza. Mirá, nosotros ayer nos reunimos para que nos mostraran los baños y en las condiciones que los niños iban a volver a la escuela, porque mis hijos están sanos. No los puedo traer a un establecimiento que después los tenga que llevar al hospital. Entramos y la directora nos dijo, no entramos, llegamos hasta la puerta, y la directora nos dijo, chicas, quédense tranquila, la limpieza, los baños están en perfectas condiciones, no hay nada por qué reclamar. Nos quedamos acá esperando a ver la desinfección que hacían y nos quedamos esperando y vino de nuevo Miguel Gil, que con quien tuvimos el permiso de ingresar. Ingresaron tres papás, dos papás y una mamá, que una fue la mamá que sacó toda la foto del baño. Y es clarísimo que los baños no están en condiciones para que los niños vengan. Hay una bacha que tiene el fierro con el que se arman las estructuras de la mesada, que está al aire, y un niño se puede caer y se puede lastimar tranquilamente. Y por otro lado, también hay diferencia entre los números. Desde el gobierno se habla que fueron 103 personas las que se furieron algún tipo de, o intoxicación o algo que tenía que ver con cuadros respiratorios. Todavía no está claro qué. ¿Ustedes hablan de un número mayor? Sí. ¿De cuántas? Y nosotros 260 sabíamos. Es muchísimo para el colegio. Es mucho, es mucho, son muchos chicos. Por eso es una situación que la verdad que buscamos una explicación, porque nosotros hemos pasado, en el caso de las dos, y muchísimos papás, niños enfermos, fiebre muy alta. Yo estuve enferma, o sea, me caí en cama cuatro días y realmente no estoy acá porque me tuve que levantar, pero ha sido duro. Bueno, muchas gracias. De nada. La gente de la DGE está trabajando dentro del colegio. Vamos a ver si enseguida podemos hablar con alguien de ellos. Pero lo que están pidiendo los padres es que en realidad todavía falta mucho trabajar en el colegio, sobre todo el tema de la suspensión de las clases, para que se mejore esto. El primer examen del agua dio negativo. Ahora hay que ver qué otros estudios se hacen de la DGE para ver qué es lo que pasó. Porque tantos chicos y también adultos, porque también ocurrió con los adultos, terminaron con estos síntomas compatibles con intoxicación en esta escuela de Luján de Cuyo. Muy bien. Vamos a estar atentos, Marcela, y por supuesto que si las autoridades escolares quieren hablar, estamos abiertos y con el micrófono disponible. Un tema que...